Bueno pues, si les parece bien empezamos, buenas tardes y bienvenidos a este encuentro tan especial de Padres UFV. Nos hace muchísima ilusión, me vais a permitir que os tute, poderos recibir esta tarde en la Universidad Francisco de Vitoria, en la universidad de vuestros hijos, de vuestros familiares y bueno, como sabéis, Padres UFV es una unidad de misión, como les llamamos aquí, que existe desde hace unos años en la Universidad Francisco de Vitoria y que forma parte de esto que entendemos aquí como comunidad extendida, un área en el que no solo está Padres UFV sino que también está Alumni UFV, que es la comunidad de antiguos alumnos de grado y de posgrado y que busca cuidar a todos esos miembros de nuestra comunidad que sin estar aquí todos los días, sin ser alumnos o profesores o personal, os sentís parte de la comunidad UFV y queréis vivir también la Universidad Francisco de Vitoria porque entendéis que aquí ocurren cosas interesantes para vosotros y para vuestra vida. Como digo, eso es lo que entendemos por comunidad extendida y por eso Padres UFV forma parte de este área, igual que Alumni. Pero este encuentro lo organiza específicamente Padres UFV, que como sabéis, coordina estupendamente nuestra compañera Marta, que está por ahí sentada, Marta Díez, a quien ya muchos de vosotros conocéis porque lleva ya un tiempo coordinando de forma estupenda este departamento y que ahora está embarazadísima y está de reposo, aunque ha querido estar esta tarde y aquí. Ella es quien se tendría que haber sentado aquí y no yo. Yo soy Gonzalo Barriga, yo soy un compañero de Marta y nada, me ha tocado a mí presentar hoy a nuestro ponente y daros la bienvenida. Estoy encantado de hacerlo, pero bueno, que sepáis que Marta es quien tendría que hacerlo y ha querido estar aquí a pesar de estar de reposo porque pronto va a ser mamá y estamos encantados además de ello. Bueno, Padres, como digo, lo que busca es daros a probar a los padres de los alumnos, a los familiares de los alumnos actuales y de los antiguos alumnos, porque también tenemos padres de antiguos alumnos, algo de lo mejor de la experiencia universitaria que viven vuestros hijos o vuestros nietos o vuestros sobrinos. ¿Por qué? Porque sabemos desde hace muchos años que los alumnos de la universidad cuando llegan a casa le cuentan a sus padres, oye, no sabes la conferencia tan espectacular en la que está hoy, no sabes qué ponente ha venido, hemos estado con no sé qué político, hemos hecho una peregrinación a Tierra Santa, hemos organizado un camino de Santiago con los profesores, hemos tenido un encuentro con no sé quién. Bueno, y cuando llegan a casa y os lo cuentan, sabemos también que os da un montón de envidia y que nos decís, oye, y para mí no hay nada de esto y yo no puedo ir a Tierra Santa, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué universidad tan chula tienes? Bueno, pues por eso nace Padres, nace Padres porque entendemos que aquí ocurren cosas valiosas que sin ser estrictamente académicas o estar dentro de un currículum académico, porque académicas son, porque salen de una universidad, pero que pueden ser perfectamente llevadas también a vuestra vida y a vuestros horarios, que son horarios distintos, ya a última hora de la tarde. Cosas y encuentros y preguntas muy valiosas. Y esto normalmente intentamos hacerlo a través de profes de la casa, muchos de ellos profesores de vuestros hijos en asignaturas diversas, especialmente en las humanidades, con los que intentamos abordar todas esas cuestiones de interés o bien de actualidad o bien cuestiones profundas que, bueno, pues que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y el mundo en el que vivimos. Pero no sólo contamos con profesores de la casa, porque sabemos que hay fuera, fuera de los muros del campus de la Universidad Francisco de Vitoria, también hay grandes maestros que además son compañeros de camino, porque comparten misión, porque tienen una visión de la realidad del mundo, pues es muy parecida a la nuestra y merece la pena invitarles y traerles. Merece mucho la pena. Y el caso de Gregorio, de nuestro invitado, pues es uno de esos casos, ¿no? De un gran maestro que a pesar de vivir a 600 kilómetros de aquí, pues habla de esas cosas de las que hablamos nosotros. Tiene una mirada hacia la realidad muy similar a la nuestra, porque se hace preguntas y porque intenta responderlas con sensatez y con honestidad, ¿no? Y eso nos parece que es más que suficiente para contar con él hoy. Pero es que además, como digo, es un gran maestro de muchas cosas y puede hablar de muchas cosas, porque en primer lugar es maestro de educación, o fue maestro de educación primaria, también fue profesor de filosofía en bachillerato y ha sido profesor universitario. O sea que de educación lo sabe todo porque ha dado clase desde chavalines muy jóvenes hasta los universitarios. Pero además es doctor en filosofía, lo que le permite acercarse con mucha profundidad a las cuestiones importantes del hombre y arrojar luz además sobre muchas de ellas, como digo, como he dicho antes, con realismo y con sensatez. Y además se ha acercado también a temas de filosofía política con mucho tino. Antes hablábamos de uno de sus libros, La imaginación conservadora. Ha redescubierto autores absolutamente olvidados. Es una persona además valiente, que se acerca a los temas también con valentía y como veis domina áreas de saber diferentes y además todas con rigor y con profundidad. Y además es tuitero. Y esto también es importante decirlo porque alguien que baja al terreno de juego de Twitter de las redes sociales es alguien también valiente. Porque los que estáis en redes sociales sabéis que ese es un mundo, es una fosa abisal donde hay de todo. Pero donde está también lo que ocurre, lo que ocurre en el mundo. Y es importante estar también en la realidad de las cosas y no vivir en una torre de marfil. Él es un sabio, pero es un sabio que está en el mundo y que quiere estar en el mundo. Y eso me parece que es una actitud de verdadero buscador de la verdad. Y aquí en la Universidad Francisco de Victoria hablamos mucho de eso y proponemos mucho a los alumnos eso, ser un verdadero buscador de la verdad y eso es estar también en la realidad de las cosas. Las últimas obras, sus últimos ensayos, hablan mucho de esta multiplicidad de saberes. La imaginación conservadora de la que hemos hablado, que es una aproximación a la filosofía política, a esas ideas que han hecho del mundo un lugar mejor, así se subtitula el libro. También ha abordado temas de educación, como con su libro La escuela no es un parque de atracciones, una defensa del conocimiento poderoso. También ha publicado libros de aforismos. Su último libro es La mermelada sentimental, cinco años de artículos en The Objective, porque también tiene una faceta periodística, de articulista, le podéis leer en numerosos medios de comunicación. En fin, como veis, hemos traído a un gran invitado y estamos encantados y agradecidísimos de que haya aceptado nuestra invitación. Le hemos invitado además para que nos hable o nos intente responder a una pregunta que nos parece muy pertinente en este tiempo. La pregunta es, ¿el hombre se ha cansado de sí mismo? Y nos parece pertinente porque si echamos un vistazo a lo que está pasando hoy día en el mundo, la verdad es que el panorama es un poco terrible. Rusia invade Ucrania y ya hay cadáveres, desgraciadamente, muchos por el camino, por el camino de los tanques que avanzan hacia Kiev. Si echamos un vistazo a la política, pues no sé, la sensación es un poco desesperanzada. Si miramos la tele podríamos pensar que hay algo de cansancio existencial en todos nosotros. Hemos llegado a niveles de desarrollo técnicos increíbles, pero una pandemia lleva limitando nuestra vida más de tres años, ¿no? Y estamos además hartos ya de pandemias, de noticias, de no sé cuántas cosas, ¿no? Si vemos además a nuestro alrededor, también vemos mucho cansancio. Seguramente lo veáis en vosotros mismos, yo mismo, en mí mismo lo veo, y lo podemos ver también en nuestros hijos, ¿no? Chavales de 18, chicas de 18 años o 19 o 20 años, a los que vemos cansados. No sabemos muy bien de qué, pero cansados, a veces con perezas vitales, cansados de la vida que llevan, cansados de... Y uno dice, pero si lo tenemos todo, ¿no? Hemos ya alcanzado niveles de desarrollo técnicos y económicos increíbles, inauditos, impensables en la historia de la humanidad y, sin embargo, parece que late en el ambiente una especie de cansancio existencial. Bueno, pues, como digo, para abordar esa cuestión tenemos a un verdadero maestro, para hacerlo con profundidad, con mirada, con profundidad de foco, con amplitud de foco, pero además con cercanía y sencillez. Y con un ingrediente también que es esencial en nuestra casa, que es el ingrediente de la esperanza, porque si algo está inserto en nuestra misión es abordar los temas con esperanza, tener una visión esperanzada del mundo y del hombre. Esperanza para nosotros, para la Universidad Francisco Editoria, no significa bisoñez ni ingenuidad, sino todo lo contrario. Significa realismo para identificar los problemas, para identificar las grandes preguntas, pero al mismo tiempo un paso más, ¿no? Paso más poniendo la mirada en otro que nos sostiene y que quiere lo mejor para nosotros. No sé si Gregorio le garata al lejos, probablemente no, pero desde luego nos pondrá en un camino y nos hará pensar y solo eso merecerá muchísimo la pena. Así que nada, ya me callo y dejo a nuestro invitado lo que es el importante de aquí. Muchas gracias, Gregorio. Vamos a ver, primero, creo que todos estamos de acuerdo que es una persona inteligentísima, objetiva, de gran capacidad para analizar las realidades y describir lo que hay. Por lo tanto, no puedo sino estar de acuerdo en todo lo que ha dicho favorable de mí. ¿Quién soy yo? Para ponerlo en cuestión. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado y tú sí que sabes tratar a un invitado. Perfecto, no seré yo, no se me ocurrirá, ser yo el que ponga en cuestión para nada tu inteligencia y tu sabiduría. Los elogios en todo caso son puñeteros, son puñeteros porque ahora tus retos están a la altura de lo que dicen de ti, ¿no? Es mucho mejor que te presente un enemigo y que diga, pues se te sitúa, te rebaja y entonces, bueno, lo tienes más fácil. Pero ahora, ala, te lanzan a la faena, te ponen el toro allá y ahora merecete lo que he dicho de ti. Eso no deja de ser, pues una canallada. Dicho esto, qué acto más bonito, qué acto más bonito este, qué poco usual, qué poco usual y, bueno, me parece entrañable. Es decir, que puedas hacer un acto como este independientemente, ya veremos cómo sale, es decir, después hablaremos de la faena, pero enhorabuena. Enhorabuena porque esto tan poco usual, me parece que refleja mucho, ¿no? De la manera como una institución como esta se piensa a sí misma. Que a la hora de la verdad es lo que cuenta. Es decir, cómo te piensas a ti mismo, qué exigencias proyectas sobre ti mismo y cómo las realizas. Por otra parte, para mí, pues estar en una institución que lleva el nombre de alguien, de ese gigante que es Francisco de Vitoria, pues es un honor enorme. Es un honor enorme. Es decir, no hace mucho estuve en México en una universidad que también tiene en la sala Francisco de Vitoria, ¿no? Y aún tiene eso una emoción especial, ¿no? Cuando vas ahí y ves que está, además está junto a la sala Santa Teresa, ¿no? Y llegas ahí y dices, bueno, eso es que Francisco de Vitoria es muy grande, muy grande. Y a veces uno tiene la sensación de que los españoles hemos tenido la inmensa suerte de recibir un patrimonio cultural extraordinario y que estamos pecando por no saber valorar lo que ha sido puesto en nuestras manos. Pues mira, participé hace dos días en un debate en la Complutense y yo defendía lo que, bueno, digamos que forma parte del ideario elemental de un conservador. Es decir, que los muertos tienen algo que decir en el presente y los que están por venir también tienen algo que decir en el presente. Me encontré con que había quien no lo entendía pero yo te lo tengo muy claro. Es decir, lo que yo he recibido se lo tengo que transmitir a los míos y por lo tanto soy responsable de cómo lo van a recibir. Es decir, eso que yo he recibido, que transmito con qué entusiasmo, con qué conocimiento, etc. Y creo que nuestro mayor pecado como país es la ignorancia sobre el valor de nuestra herencia. Ortega decía que diferenciaba y con muy buen criterio entre descendiente y heredero. Decía, pues descendientes somos todos, querámoslo o no, descendientes de un pasado que nos precede. Ahora, para ser heredero hay que estar dispuesto a pleitear por una herencia que nos toca, que nos han dejado a nosotros. Hay una herencia que está, que nos ha... Aquí la tienes. Pero para recibirla hay que conocerla. Y en este sentido, pues el mero hecho de poner un nombre como el de Francisco de Vitoria a una universidad me parece, en el fondo, un acto de sentido común. Pero como el sentido común no siempre, pues sobresale... Aquí está, aquí está y adelante. Por otra parte, Francisco de Vitoria, que es una persona, un personaje con tantas facetas tan diversas y tan ricas en todos los aspectos, ¿no? Es decir, cuando te lo lees, te das cuenta de que este hombre, además de a lo suyo, se leía a los otros. Estaba ahí en su tiempo. Yo lo digo porque, pues eso, el otro día, en la Complutense, en eso, en un debate, al finalizar me dice uno, ¡Hala, te lees también a tus contrarios! Sí, eso es ser conservador. A mi modo de ver, eso es ser conservador. Es decir, no estar blindado en los tuyos, estar abierto. Y creo también que esto es la universidad. Es decir, que esto es la universidad. No es la universidad el lugar en el que te proporciona una armadura para no ver al contrario ni protegerte de las supuestas puyas del contrario, ¿no? Bien. Sí que soy tuitero. Es decir, sí que soy tuitero y, además, me parece que hay que estar en las redes. Que hay que estar con normalidad en las redes. Hay que estar y hay que estar... Pues hoy, hace tiempo que vengo defendiendo... Me vas a permitir este discurso, pero tenía ganas de decirlo. Y me parece que estamos un poco aquí en familia y que hay que bajar un poco el tono académico para hablar de estas cosas. Hace tiempo que estoy ilusionado con una iconografía de la Virgen o bien que está leyendo con un libro en las manos o bien enseñándole a leer al niño o bien de Santa Ana enseñándole a leer a la Virgen. Esa es una iconografía muy, muy, muy rica en todo el medievo y se renueva en el Renacimiento. Yo he decidido llamarla Nuestra Señora de la Lectura Lenta porque creo que hoy es una de las necesidades importantes... Algo que define a una persona culta hoy es la manera como lee. Si lee en diagonal, si corre rápidamente para ver si el mayordomo es el asesino o es capaz de volver atrás para disfrutar de un párrafo memorable con el que se ha encontrado. Entonces, eso, Nuestra Señora de la Lectura Lenta. ¿Por qué? Pues porque ver a María con un libro o al niño aprendiendo a leer de ese libro o a la Virgen Niña aprendiendo a leer de Santa Ana pues yo lo interpreto de una manera, si queréis, que teológicamente tendrá sus peros. Pero hay a los teólogos, tampoco hay que hacerles caso a todo. Que en la lectura el verbo se hace carne. El verbo, el texto. En el texto la lectura se nos hace carne. Y, bueno, pues de todo esto es para lo que creo que tenemos que estar en las redes. Y hoy, por ejemplo, pues he presentado hoy es el aniversario del nacimiento de un gran humanista, Pico de la Mirándola en el que hay una de las imágenes de Pico de la Mirándola que aparece como bebé ante un libro junto a su madre que le está enseñando el libro. Entonces, el autor clarísimamente está recogiendo y repitiendo la iconografía de la Virgen enseñándole a leer al niño. Lo cual me ha aprovechado, me ha permitido para introducir dos imágenes de, pues eso, de Nuestra Señora de la Lectura Lenta. Y creo que hoy es más que nunca actual la parábola del sembrador. Tenemos la obligación de sembrar. ¿Va a fertilizar un grano o no va a fertilizar? Eso ya, pero si no sembramos, no va a fertilizar. Entonces, el hecho de recibir esta tarde un mensaje de una persona de Argentina que me dice que se ha emocionado pues viendo esa iconografía que no conocía y a ver si le podía dar más información, etc. En Sevilla, ahí está la calle de Nuestra Señora de los Buenos Libros y hay toda una tradición. Bueno, en fin. Pues eso te convalida, ya te fortalece para 15 insultos que recibirás en los próximos días. Porque algo dirás que ofenderá a alguien. Es inevitable. Hoy va mucha gente a las redes a ver con qué se ofende. Y si no encuentra elementos objetivos pues los busca subjetivos. Pero, digamos, yo ya tengo energía para lo menos 15 insultos. De hecho, esto vamos al tema. Por cierto, por si dejamos después preguntas ¿Hasta qué hora te parece bien? Pues si te parece a ti bien, Gregorio hacemos 40 minutos de exposición y luego dejamos paso a las preguntas y aprovecho, perdón, para recordar también a los que están en casa que pueden mandar sus preguntas a través del chat de Zoom e intentaremos también leerlas. Y por supuesto, a los que estáis en sala pasará una compañera con el micrófono y las podéis formular. Gracias. Pues vamos con el tema. El tema se las trae, ¿no? Se ha cansado el hombre de sí mismo. A ver si permitís también que haga aquí una introducción. Yo planteo esta cuestión como la cuestión que le ha de ocupar a la filosofía. Es aquello de Proust, de la búsqueda del tiempo perdido. Yo creo que la filosofía tiene por objetivo la búsqueda del tiempo presente. La búsqueda del tiempo presente en el sentido que decía Hegel, perdóname la pedantería, pero si estás hablando pues aprovechas para lucirte, ¿no? Con citas y cosas así. Aquello de que la filosofía es la capacidad de llevar la experiencia al concepto. Pero eso cuesta, es difícil. Estamos rodeados de experiencias y las vivimos con tanta intensidad, tanta inmediatez, que con frecuencia nos cuesta llevarlas al concepto, pensarlas conceptualmente. Y sin embargo, ese es el reto. Se es el reto como filósofo, como intelectual, llevar la experiencia al concepto. Lo cual, Hegel también lo vio bien, siempre te sitúa en fuera de juego, porque primero ha tenido que estar la experiencia para que se produzca el concepto. Por lo tanto, cuando tú llegas al concepto, la experiencia ya siempre va dos pasos por delante. Pero esa es, esa es la cuestión. Ese es el juego que tenemos que correr un poco detrás del concepto, detrás de la experiencia, como corriendo detrás del viento. Ese es el juego. Por eso conviene, si te dedicas a esto, digas lo que digas, acompañarlo con una nota de humildad. Es decir, lo que voy a decir, me lo creo, lo que voy a decir, lo he pensado y lo he pensado bien y no hay nada que vaya a improvisar porque sí, pero está pensado cuando la realidad ya va unos pasos por delante. Y eso hay que tenerlo siempre presente, como un ejercicio de humildad previo. En todo caso, la cuestión se ha cansado el hombre de sí mismo tiene una respuesta, digamos, obvia en el fin de las utopías y la sustitución cada vez más clara por distopías. Yo diría que incluso también la sustitución de aquel militante de los años del siglo pasado o hasta los años 60 o 70 por el activista. El militante es el que entregaba toda su vida a una causa. Hoy, pues, digamos que tenemos unas horas a la semana para dedicarnos a una causa o la otra. pero lo más notable es y cuesta pensar lo que trae esto consigo, ¿no? Que aquellas utopías en las que creyeron nuestros abuelos e incluso nuestros padres o nosotros en nuestra juventud se han quedado al margen y de repente lo que ha adquirido protagonismo y está adquiriendo protagonismo es el miedo al futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros en el futuro? Y a mí esto que en sí ya me parece un tema de reflexión profundo adquiere una preocupación muy, muy especial cuando veo que este miedo se está transmitiendo en las escuelas. De que a nuestros niños por primera vez en la historia se les está educando en una inquietud o un miedo hacia el futuro. De que va a ser del planeta, qué va a ser de nosotros, qué va a ocurrir con el cambio climático, qué será con no sé qué, qué será no sé cuándo. Hace mucho lo de los 600 kilómetros, yo soy navarro, pero lo de los 600 kilómetros es porque vivo en Cataluña, pero os aseguro que de Cataluña a Madrid es un paseo en el AVE y bueno, se puede entender bien a Madrid desde Cataluña. Mi nieto llegó no hace mucho a casa, mi nieto de 11 años me decía pues directamente me dice Yayo, eso peta en catalán, eso explota, eso peta. ¿Qué quieres decir? Pues que peta, que peta, que ¡pum! Y petará. Pero explícate qué es lo que era. Todo, todo, todo va a petar, Yayo, va a petar todo, todo. Pero ¿quién te ha dicho eso? La maestra. ¿Y por qué te lo ha dicho? Sí, porque mira, la ecología, pam, 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 todo el mundo lo estamos dejando y inmediatamente mi pregunta es bien, vamos a aceptar que sí, vamos a aceptar que estamos en una situación preapocalíptica, que estamos a dos pasos del abismo, el precipicio. ¿Cuál es la conducta inteligente? ¿El pánico o la serenidad? ¿Cuál es la conducta inteligente? ¿El pánico o la serenidad? Entonces, hacemos bien educando a los niños en el pánico. ¿Cómo educamos en la serenidad? Yo creo que hoy sería urgente introducir la serenidad en la lista de las virtudes cardinales. Es esencial. Es decir, ¿cómo, además me parece de verdad en todos los sentidos la serenidad no dejarse llevar por tanta playidera del presente como nos está inundando? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿A dónde vamos? Etcétera, etcétera. Sin embargo, tampoco creo yo que fuese inteligente ignorar la realidad. En un momento determinado, Marx, hablando del presente que le ha tocado vivir, dice, vivimos en una situación en la cual lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es una metáfora obstetricia muy curiosa en Marx, pero la plantea así. ¿No? Esa situación, bien, eso tiene a muchos marxistas, les ha preocupado esta metáfora, pero me interesa sobre todo una persona, un marxista italiano, Gramsci, que estando en la cárcel hace un comentario sobre esto que me parece muy pertinente. Dice, es en esos momentos en los cuales, por otra parte, la imagen es paulina, lo de lo muerto, lo viejo, lo nuevo. Bueno, es en estas situaciones en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer donde aparecen los monstruos. Yo creo que esa es nuestra situación. Aparecen los monstruos, ¿qué quiere decir? Pues que estamos rodeados de ideas que decimos estas ideas han venido para quedarse, son ideas de temporada. ¿Qué hacemos con todas estas ideas que están ocupando nuestro presente de una manera tan, 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 tan clamorosa? Si han encontrado su tiempo, yo creo que Valmes, el gran Valmes, que a mí me parece un personaje de una capacidad intelectual extraordinaria, además de una honestidad, a fin, tampoco es el momento aquí de lavar a Valmes, pero hay que que quede explícita mi manifestación. Él dice, mucho cuidado porque cuando una idea encuentra su tiempo, no podemos pararla con bayonetas. Las ideas que encuentran su tiempo, no las podemos, tenemos que saber adaptarnos a ellas porque han encontrado su tiempo. Y añade una cosa muy importante, muy relevante, y se está dirigiendo a los conservadores de su tiempo y dice, si queréis evitar revoluciones, haced evoluciones. A mí eso me parece la quinta esencia del pensamiento conservador, cómo evitar revoluciones haciendo evoluciones. Pero claro, evoluciones, cuando está rodeado de tantas ideas que gritan tanto, pugnan por estar tan presentes, y uno tiene la sensación, al menos desde mi edad, de que en los últimos 20 años, en lo que llevamos de siglo, todo está avanzando a una velocidad desorbitante y que estás un poco fuera de juego, ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? ¿dónde está lo que ha venido para quedarse? Por lo tanto, lo tendrás que aceptar como una situación. Aceptar no quiere decir compartir, pero que bueno, ha venido para quedarse. ¿Y qué es aquello que simplemente es un fenómeno coyuntural que está metiendo mucho ruido y va a desaparecer? No lo sabemos. No lo sabemos y esa es precisamente una de las cuestiones digamos, pues que nos inquietan o que nos deberían inquietar. En todo caso, ahí está presente la referencia de Balmés. Si queréis evitar revoluciones, haced devoluciones, pero como hacemos evoluciones con lo que no sabemos si ha venido para quedarse o está ahí. Pero eso no tiene otra conclusión que la de observemos con serenidad y yo diría con cariño a nuestro tiempo. Voy a reivindicar lo del cariño de una manera muy clara. A veces eso, Ortega en sus escritos sobre el amor lo dice así, pero la idea es muchísimo más antigua viene de Platón y los neoplatónicos cuando dice muchas veces oímos a la gente en la calle o en los bares cuando una pareja pues uno se ha enamorado de otra persona y decimos ¿qué ha visto en ella? ¿Qué ha podido ver? ¿Es que está ciego? ¿Qué ha podido ver? ¿O está ciega? ¿Qué ha podido ver? Y Ortega dice pues ha podido ver lo que únicamente ves cuando estás enamorado. Y la mirada enamorada no es que sea ciega es que es clarividente. Eres clarividente ve en el otro lo que sólo cuando proyectas una determinada luz aparece. Yo también creo que la mirada enamorada o cariñosa o generosa o de aprecio es una mirada clarividente. Te amplía por decirlo así el objetivo. Mientras que la mirada de odio la mirada de desesperación tiende a focalizar las cosas en un punto con lo cual te acaba perdiendo perspectiva. Bien, pues en estos momentos precisamente porque hay cosas que se nos escapan y porque estamos perplejos creo que es más urgente que nunca mirar al presente con cariño. ¿Terminado con cariño? Con amor y se hace falta decir que estamos ahí y vamos a ver. Ya sé que bueno, que esto es mucho más llamativo pues hacer de Jeremia. que ponernos a clamar contra lo mal que está todo y la familia el tiempo no sé qué todo está fatal. ¿Y eso a dónde nos lleva? A acabar estando fatal nosotros porque como todo está fatal pues acabamos amargaos. Creo que insisto absolutamente necesario desarrollar una mirada de cariño al presente y esto además debería ser un deber moral dentro de de los cristianos. Viniendo en teléfono viniendo en teléfono viniendo en el ave para aquí me llamó por teléfono un periodista que quería hacerme una entrevista y decía ¿y usted por qué es optimista? Porque estando la situación como está plan 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 pues mire no es que sea ingenuo yo soy muy consciente de muchísimas cosas perfectamente no soy un optimista ingenuo ahora bien me parece que el optimista siempre sale ganando como mínimo paz interior como mínimo aunque solo fuese por una cuestión terapéutica ahora bien después hay otra cuestión que como cristiano como cristiano no ser optimista es renegar de tu fe y me decía ¡Hala! Y así porque recuérdense aquello de la primera de Juan hemos conocido el amor de Dios y Benedicto XVI además en aquella maravilla que es el Deus Caritasés dice que ahí está expresada sintéticamente la convicción del cristiano hemos conocido el amor de Dios si eso es cierto pues digamos que tenemos elementos para aportar una cierta alegría a nuestra mirada del mundo y si no es cierto no somos cristianos porque si no hemos conocido el amor de Dios que es lo que nos une a Dios es decir una en fin también probablemente algún teólogo me tiraría un poco de las orejas pero también pienso allá a ellos es decir vamos a acercarnos con una cierta humildad ya vamos a escucharlos pero ya vamos a ver un poco cuáles son aquellos índices del tiempo presente que nos llevan a ver esa perplejidad de que no sabemos muy bien situarnos es cierto que hay una inseguridad ante el futuro por muchas razones piensen por ejemplo que cuando hablamos se dice cuando algún pesimista dice es que el presente siempre se añaden los avances tecnológicos es que vivimos la medicina la ingeniería podemos aportar todos los avances que queramos pero pasa una cosa muy curiosa y es que ocurre que da la sensación que toda la suma de avances parciales no da para un progreso con mayúscula y eso es muy perplejo porque tú vas sumando farmacología medicina ingeniería todas han conocido un progreso extraordinario y parece que sumando todo eso nos debería ser una mega P de progreso con mayúscula que diríamos y sin embargo parece que no da y la prueba es eso que miramos con incertidumbre que va a ser de nosotros que va a ser de nuestros hijos que mundo dejamos a nuestros nietos que pasa aquí y eso no deja de ser muy muy llamativo entre otras cosas porque eso ya también yo creo que Zubiri fue el primero en observarlo con seriedad nos falta una ciencia englobante que nos permita tener una visión global de las aportaciones científicas y tecnológicas al todo en todo caso ahí está parece como que los progresos parciales no nos dan para un progreso con mayúscula y eso es una situación muy 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 curiosa muy rara muy extraña que es lo que nos pasa aquí y eso es lo que alimenta pues esa especial fruición contemporánea hacia el catastrofismo y fíjense que cada año se estén en un montón de películas que nos están contando pues que nos espera algo terrible y resulta que los vampiros han puesto más de moda que nunca los muertos vivientes aparecen pues cada día en nuestras televisiones todo aquello que nos indica que no tenemos esa P mayúscula de progreso está ahí parece como si hemos hecho como si hubiéramos hecho del apocalipsis un entretenimiento que igual es necesario para rebajar la tensión ¿no? del apocalipsis pero en todo caso ahí está vivimos en vísperas del apocalipsis bueno si miramos sobre todo en las secciones de ecología de las librerías los títulos son terribles no sabes si estás ante secciones académicas o ante secciones de la sección de terror porque es eso es decir todas las situaciones de extrema urgencia nos queda poco tiempo ya hemos superado el tiempo que teníamos para reaccionar estamos con la lengua afuera ¿no? se nos habla de que hemos iniciado una nueva incluso una nueva era geológica con el antropoceno de que bueno eso marca estamos dejando marcas indelebles en el propio desarrollo de la tierra ¿no? y indudablemente falta ese optimismo colectivo hacia el futuro que tenían las generaciones anteriores incluso por primera vez nos encontramos con un escepticismo creciente ante el futuro de la democracia excepto en aquellos países ricos y pequeños básicamente de Europa pero hasta la democracia es decir estamos pues ¿qué es esto? ¿hacia dónde va? ¿cómo no? la democracia es imperfecta el escepticismo está ahí yo creo que no hay duda también aunque no les gusta demasiado según quién cuando los dices que el antiguo progresismo se ha vuelto timorato bueno y eso es una realidad incluso está haciendo del miedo de su temor un elemento de de afiliación ¿no? de conseguir nuevos afiliados parece como si las conquistas que de nuestros abuelos es lo urgente para mantener pero conquistar ampliar ahí estamos también una situación se habla de ecoansiedad y es real cuando hablamos con los jóvenes te encuentras con que son efectivamente pesimistas ante el futuro tienen una ansiedad real porque ¿qué mundo es este? incluso hay asociaciones por ahí y filosóficas que nos niegan el derecho a tener hijos y que dicen eso no puede no puedes traer hijos al mundo porque es traerlos al sufrimiento y además el ser humano especialmente si eres blanco europeo y heterosexual eres un enemigo de la tierra eso no me lo invento está ahí ¿no? está bueno ¿qué es aquí lo notable? yo os decía comenzaba hablando de que una universidad no es ajena a las imágenes que proyecta sobre sí misma pero esto es exactamente también lo que podemos decir del hombre el hombre no es ajeno lo que es el hombre no es ajeno a las imágenes que proyecta sobre sí mismo por eso tiene a una neurona cuando la analizamos no estamos preguntando a ver qué piensa de sí misma pero si no tenemos en cuenta las imágenes y los conceptos las visiones que el hombre proyecta sobre sí mismo no lo entendemos por eso podríamos decir que las cosas humanas bueno lo podríamos decir Aristóteles es el primero que lo dice las cosas humanas hay que comprenderlas de manera distinta a todas las demás porque tienes que tener en cuenta esos factores subjetivos para poder acercarte a ellas el propio rigor científico a la hora de acercarte analíticamente a las cosas humanas te lleva a tratarlas de manera distinta como tratas el resto de cosas para si la quieres comprender o si la quieres aceptar ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿qué ha pasado? ¿quién tiene la culpa aquí de todo esto? pues pasa aquí una cosa muy curiosa y es que no somos la primera no es nuestro primer momento histórico en el que se tiene la sensación de que estamos acosados por peligros inminentes si miramos el final del imperio romano ahí estaban los bárbaros ¿no? lo que pasa es que ahora parece como si el bárbaro fuésemos cada uno de nosotros es decir que el bárbaro está interiorizado y se dice que el ser humano es lo peor que le ha podido ocurrir a la tierra que somos depredadores insaciables que acabamos con todo es decir si el ser humano no es independiente de las imágenes que proyecta sobre sí misma resulta que ahora nos estamos viendo como un ser sospechoso somos nuestro enemigo somos nuestro enemigo y esa es una imagen nueva también una imagen nueva que te proporciona pocas posibilidades ¿no? para reaccionar y lo hemos visto cuántos en el momento que aparece la gravísima crisis de la COVID inmediatamente aparecen explicaciones que acusando al hombro occidental a Europa a que estamos alterando el ecosistema terrestre es que no ha habido antes pandemias no había antes pandemias cuando había menos población cuando no había comercio internacional cuando el clima era más frío no había cuando pues 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 la la gripe china que es del 50 cuando fue del 50 es igual o la gripe española es decir también era pero estamos como una obsesión de culpabilizarnos a nosotros de todo lo que lo que nos pueda pasar ¿no? y en el fondo la sensación de que todas aquellas promesas que nuestros abuelos se hacían no las podemos heredar ¿recuerdan ustedes aquella novela maravillosa de Delibes Camino en la que hay unos niños que están en un pueblo de Castilla jugando tres amigos y uno de ellos se va tiene que irse a estudiar y lo que ocurría en la España del momento de los años 50 ir a estudiar quería decir abandonar tu pueblo hacer una epopeya que algunos la hemos vivido de una manera muy intensa bueno el niño uno de los tres tiene que irse a estudiar y el último día que están juntos en el pueblo el último día de vacaciones los otros los que se quedan le dicen ¿pero por qué te vas? es que dice mi padre que tengo que estudiar ¿estudiar para qué? es que dice mi padre que tengo que progresar y le hace la pregunta pertinente ¿y qué es progresar? y el niño da la respuesta que era evidente para todo el mundo dice mi padre que progresar es trabajar menos que él y ganar más eso era progresar para nuestros abuelos para nuestros padres eso era progresar pero es que además se veía factible si tú te formabas ibas a ganar más que ellos ibas a trabajar menos que yo ayer estuve cenando con un genio de la farmacia que tiene un contrato terrible y con un médico de la seguridad social que también es una persona extraordinariamente bien formada que le reúneba en el contrato mensualmente con lo cual te decía yo no puedo ir a una universidad a decirle estudiad que vais a tener un gran futuro lo que no les podemos decir no estudiéis que vais a tener un gran futuro pero la garantía de que nuestros hijos van a vivir mejor que nosotros trabajando menos ninguno de los que estamos aquí la tiene no hay la clave cuando tú estabas en aquellos pueblos de la España 50, 60, 70, 80 tú podías permitirte el lujo de decir no estudio pero tenías al lado alguno que había encontrado la salida a su situación gracias a que estaba estudiando y si hacías cuarto y revalida volvías al pueblo y eras el rey del mambo porque ya tenías con 14 años cuarto y revalida y esa situación pues de inquietud la tenemos ahí entonces parece como si todas aquellas promesas que nos habían estado manteniendo nuestro optimismo nuestra esperanza etcétera etcétera pues hoy resulta que no acaban de cuajar por si fuera poco resulta que estamos descubriendo que la ciencia no nos quiere en un sentido preciso lo estoy diciendo si los que estudian el universo tienen razón pues no espera un futuro muy esperanzador al final resulta que el sol se comerá la tierra nuestra galaxia chocará con otra galaxia y al final de todo será una especie de sopa cósmica oscura que estará flotando por toda la eternidad en la que no quedará ningún recuerdo de Velázquez ni tan siquiera un trozo mínimo de las meninas ni tampoco nadie que haya disfrutado de las meninas y esa es una imagen que como todas las cosmovisiones acaban o sea tardan en cuajar pero van dejando notarse esa cierta desesperanza yo también creo que ahí el cristiano debería estar vacunado porque si has conocido el amor de Dios estás pendiente de algo que ha pasado y por lo tanto algo que ya ha pasado es tu gran esperanza para lo que pueda pasar y esa sensación o esa si quiere esa fe de que algo que ya ha ocurrido y por lo tanto que no está sometida a los avatares ni de la ciencia ni de la oscuridad absoluta que espera te mantiene a salvo pues igual es el momento especial para que desde el cristianismo se defienda sin complejos al deus esconditus que tampoco quiero entrar aquí pero fíjense que se habla hoy y además en la academia en las universidades se habla del complejo de prometeo en el sentido de que estamos creando máquinas que nos miden a nosotros mismos con más fiabilidad que lo que nosotros nos medimos si vas al médico el médico te va a mandar a unas máquinas y lo que digan esas máquinas lo va a tomar el médico como referencia cada vez estamos más medidos por nuestras máquinas se habla de obsolescencia del hombre de que el hombre pues con lo anterior no estoy diciendo que todos los médicos que se haya olvidado la práctica humanista de la medicina sino que hay una tendencia en ese sentido de que las máquinas nos están midiendo cada vez más se habla incluso de un tiempo de demora estamos viviendo en un tiempo de demora en el que somos los últimos humanos los humanoides postreros dicen algunos somos los humanoides postreros y la cuestión es podemos amar la verdad si no podemos soportar sus consecuencias cuál es la situación del hombre moderno ante la verdad si resulta que se nos dice que la verdad os hará libres etcétera y la verdad científica nos dice al final de todo somos aquello que decía Nietzsche la historia de la humanidad es el un segundo de un mon orgulloso un día apareció un mon orgulloso que dijo yo soy la repera se acabó desapareció el mon orgulloso y no quedó rastro de él y eso es todo podemos amar una verdad que no es consoladora y que nos plantea ese también es un fenómeno nuevo de la qué valor tiene hoy la verdad así como cuando San Agustín dice teorizando esto dice todos amamos la verdad nadie ama la falsedad podemos utilizarla la falsedad en nuestro beneficio pero a nadie le gusta que le engañen y esa es la prueba de que no no amamos amamos la verdad y si la verdad no es tranquilizadora la continuamos amando y hoy tiene ahí la academia hay modo de ver tiene un papel importante importante que jugar bueno qué alternativas se nos plantean pues ya lo saben que cuando se habla de estas cosas pues se está hablando básicamente de dos o el decrecimiento con lo que pueda suponer pero eso es una alternativa que está permanentemente en toda la mesa no voy a entrar a discutirla sino simplemente señalarla o bien la bioperfectibilidad vamos a crear pues un poshumano o un transhumano que nos libere que nos haga más inteligentes que nos haga mejores que nos ayude a entender el mundo y esto como va acompañado también que a mí es el fenómeno personalmente el fenómeno más preocupante y el que más me hace pensar en el que efectivamente nos hemos cansado de nosotros mismos y es que las barreras que habíamos creado conceptuales entre el hombre y el animal hoy se consideran como un orgullo sin sentido no hay barreras tenemos que disolverlas porque en todo caso claro este el argumento fijaros que es curioso el argumento que se utiliza hubiera hecho carcajearse a un escolástico y nosotros no lo tomamos en serio lo cual algo quiere decir de nuestra razón solo hay diferencias de grado entre el animal y el hombre claro y entre el muerto y el vivo y entre si ponemos la mano en una sartén con aceite hirviendo y vamos con aceite lo ponemos al fuego y metemos la mano allá pues siempre hay una diferencia de grado pero esa diferencia de grado te puede dejar sin mano decir que las diferencias de grado pueden dar y dan diferencias cualitativas sustanciales esenciales pues no es ninguna ninguna novedad pero se dice todo son diferencias de grado lo que todo aquello que marca límites parece como si fuera un insulto y por eso estamos hablando pues incluso el propio concepto de especie se ha convertido en algo que es un insulto el espefismo es decir tenemos que buscar sentirnos todos parte de un todo cósmico pero ese todo cósmico resulta que el futuro que tiene es y ahí estamos en esa situación tan curiosa en todo caso el antropocentrismo esa visión de que el hombre era el referente de todo se pone en cuestión al mismo tiempo que se le exige al hombre que elimine los límites que lo separan de los demás y a mí eso es lo que me parece admirable porque si hasta ahora definíamos al ser humano por los límites con los otros ahora podríamos definirlo porque es el único animal capaz de poner en cuestión sus límites y eso lo eleva ontológicamente de una manera muy notable pero en fin tampoco quisiera entrar aquí porque lo que el otro elemento para ser optimista nos llevas por buen camino pero el otro elemento que quiero tratar aquí es el de que me parece que caracteriza nuestro presente el del peso cada vez mayor del emotivismo y esto en vez de teorizarlo les voy a contar les voy a recordar una historia que todos ustedes conocen cada vez me parece que el Frankenstein de Mary Shelley es la mejor novela para describir nuestro presente fíjense que de hecho ahí Frankenstein no es el nombre del monstruo sino del creador primero segundo que el título completo es Frankenstein o el moderno prometeo es el moderno prometeo ese es el título completo tercero que en inglés se utiliza una palabra para nombrar al monstruo que no sé por qué en las traducciones lo perdemos daimon es un daimon el daimon es el ser intermedio entre los hombres y los dioses que está ahí en una ambigüedad no definida pero es un daimon no sé por qué nosotros en las traducciones al castellano esa palabra que no es inglesa es griega no la mantenemos con lo cual se pierde densidad de referencia pero bueno ¿qué le pasa a ese monstruo? pues que ese monstruo ha sido rechazado por su creador cuando ese monstruo va a ser reconocido por el ser que le ha dado vida su creador le dice aparta de mí tu inmunda vista y ese monstruo va buscando consuelo no lo encuentra acaba haciendo fechorías a cual mayor y al final se remite a su creador y le pide lo siguiente hacedme feliz y seré virtuoso y esa para mí es la cuestión de nuestro tiempo hacedme feliz y seré virtuoso y eso es un cambio total porque hasta entonces se defendía Suárez de una manera muy clara es decir Vitoria clarísimamente pues están diciendo hay que ser virtuoso por la virtud por amor a la virtud y eso es lo que te hace pues una persona honesta orgullosa de ti y te abre las posibilidades a la felicidad pero hay que ser virtuoso y ahora se dice no si no eres feliz no puedo exigirte que seas virtuoso ¿no? con lo cual estamos entrando en un mecanismo o en una visión de las cosas en el que todo aquel que ha hecho pues alguna trastada es porque alguien le impidió ser feliz ha tenido una mala infancia ha tenido un maltrato la sociedad etcétera etcétera con lo cual la responsabilidad individual del cuidado de ti se diluye también cada una de estas cosas podría llevarnos muy muy lejos pero ha llegado el momento de cómo planteamos algún resquicio de optimismo en esta situación cómo planteamos algún resquicio de optimismo en esta situación yo lo primero que se me ocurre decir es que en esta situación ser cristiano es un chollo lo digo tal cual ser cristiano es un chollo ahora como ya saben si alguna de las cosas esos Vitoria lo defiende también con qué firmeza no puedes obligarle a nadie a tener fe cuando estaba hablando no puedes obligar a nadie a tener fe pero sí que puedes mostrar tú tu fe y esa fe pues hay que mostrarla lo que decía al principio con un punto de alegría con un punto de alegría y con un punto de serenidad creo que ese es el mensaje esencial un punto no se trata de estar carcajeándonos de todo pero un punto de alegría y un punto de serenidad pero ahora lo hemos comentado segundo mire creo que es urgente replantearse la condición humana pues tal como se ha planteado tradicionalmente en el cristianismo y voy a acabar además reivindicando algo con argumentos no teológicos sino con argumentos que me parecen de razón elemental voy a acabar reivindicando el alma como veía tradicionalmente el cristianismo al ser humano pues lo veía precisamente como un entrambos un daimon entre el animal y el ángel y ahí no estás definido no estás definido ¿por qué? porque puedes seguir la inercia y convertirte en animal o puedes esforzarte porque para subir para arriba no hay inercias tienes que esforzarte para parecerte al ángel ¿qué ha ocurrido si eliminamos conceptualmente al ángel? si lo eliminamos pues entonces que la única posibilidad ya no es la de subir porque no tienes referencias sino en todo caso la de igualarte al que tienes abajo creo que es urgente plantearte algo si no es el ángel algo que sea similar al ángel que cumpla su función no le puedes pedir a nadie hoy pues que crean los ángeles pero sí que le puedes plantear a alguien o pedir a alguien algo que cumpla su función pero para eso está esa posibilidad de que demonios somos libres somos libres para seguir la inercia o somos libres para subir pero subir hacia dónde cuál es la imagen de dónde sacamos fuerzas para tener un referente que nos permita subir y aquí conscientemente voy a huir de cualquier referencia cristiana teológica etcétera etcétera miren yo cuando defiendo el alma primero la defiendo porque me parece que desde un punto de vista riguroso no tiene sustitutos con el yo el sujeto el cerebro la conciencia el alma es mucho más amplia que cualquiera de estos elementos de hecho el alma es también todo aquello que se nos manifiestan los sueños cuando el sujeto la consciente y demás está dormido el alma es incluso aquella esa cosa tan extraña de que ayer tuvimos una magnífica idea teníamos un problema y encontramos la respuesta a ese problema y decimos que bien pero no lo apuntamos y hoy sabemos que se nos ocurrió la respuesta al problema pero hemos olvidado la respuesta no les ha pasado nunca eso que es curiosísimo de todas esas cosas y ahí pues el sujeto lo único que puede reconocer es que hay algo más amplio que él y que se le escapa ¿no? esa recuperar la complejidad del hombre creo que no podemos recuperar la complejidad del hombre si olvidamos el alma pero ¿qué es el alma? el alma para mí es el ámbito la instancia desde o en la cual lo mejor que podemos llegar a ser se dirige a lo que somos y además creo que todos sentimos esa voz esa voz de todos sentimos en un momento u otro la decepción ante lo que somos o ante lo que hemos hecho y todos sentimos en un momento u otro el orgullo de situarnos cerca de lo mejor que podemos llegar a ser pero ¿cómo construimos la imagen de lo mejor que podemos llegar a ser? ¿cómo construimos esa imagen? yo creo que se puede construir porque todos tenemos experiencias de lo mejor que hemos sido todos tenemos un repertorio de experiencias magníficas de las que nos podemos sentir legítimamente orgullosos en tal situación hice esto en tal situación hice lo otro y creo además que es posible intentar configurar con los fragmentos de lo mejor que ha sido la imagen de lo que puedes llegar a ser intentando cumplir aquel reto de Kant de que no se puede ser moral fragmentariamente y que hay que buscar como reto ser moral unitariamente pero para eso tienes que construirte esa imagen digo esto porque me parece que si lo que buscamos es ese punto de alegría y ese punto de serenidad se tiene que producir alguna reconciliación del hombre con sí mismo de nosotros con nosotros mismos y que si no sin esa sin esa reconciliación es imposible encontrar ese punto de serenidad bueno esto nos lleva a algo que me parece que cualquier persona y no se necesita ser creyente para nada para entender lo que ahora voy a decir imagínense que somos que estamos encerrados en un cuarto con cuatro paredes y lo que podemos experimentar es lo que hay dentro del cuarto que es lo que podemos ver, tocar, oler recorrer etcétera etcétera y sin embargo de vez en cuando nos llega algún golpe algún sonido que viene de más allá de más allá del otro lado de la pared de eso de que somos seres fronterizos y que estamos tenemos la pared pero algo parece que llega de allá a ver les voy a contar una anécdota personal una anécdota personal que me dejó tan emocionado se la voy a contar tal cual una cosa muy simple muy 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 simple iba en el tren de cercanías de Barcelona al pueblo en el que vivo en la costa catalana el Masnou y se levantó un muchacho zarrapastroso sucio lleno de bolsas que le costaba hablar y comenzó a pedirnos a los del vagón que no quería dinero muy mal era muy difícil entenderlo pero básicamente lo que le decía es que no quería dinero que lo que quería es algo para comer el tren llega a la estación de Mongat y una chica joven se va a la puerta y le dice al muchacho bueno muchacho tendría unos 40 años y le dice yo tengo un bocadillo pero no te lo voy a dar porque sé que lo vas a tirar y se baja y el muchacho se queda paralizado se cierra la puerta y comienza a llorar como un crío pero como un crío unos lagrimones unas cosas y todos nos sentimos sobrecogidos de ese chaval de esos 40 años que estaba llorando así y entonces se puso a caminar para el otro extremo y al pasar a mi lado le dije siéntate siéntate aquí y se sentó a mi lado de que te pasa y entonces me comentó dice es que sin dinero se puede vivir sin comer no y yo lo que quiero es vivir y necesito comida y no entiendo por qué me ha dicho esta mujer que voy a tirar el bocadillo me decía no puedo entender intento pero no puedo entender el mal de este mundo me dejó muy tocado eso porque es esa voz que te llega un poco de más allá te llega al otro lado entonces tú estás viendo lo que estás viendo es una persona sucia probablemente con una edad mental que no supera los 10 años y esa mirada ingenua que te dice no puedo entender el mal de este mundo y eso lo llevas contigo como una interrogación no sabes muy bien de qué pero sientes que te llega de más allá de la habitación en la que estás es decir que hay algo que pone en cuestión todo lo que hay allá adentro porque es como un aldabonazo ¿no? a eso y creo que recuperar esa sensibilidad recuperar esa sensibilidad es lo que te permite también pues en esas fluctuaciones entre el espacio del ángel y el espacio del animal que todos hacemos ahora nos acercamos aquí y bajamos para allá te ayuda a mantenerte en tensión en definitiva la imagen del hombre que quiero defender y que creo que podríamos defender todos es que somos seres fronterizos que somos seres fronterizos entre todo esto que vemos tenemos aquí y aquellas voces que nos llegan si las sabemos oír y entre esas voces que nos llegan si sabemos oír pues hay las del encuentro casual con experiencias de ese tipo pero está sobre todo la imagen de aquello que podemos llegar a ser si somos capaces de crear una imagen no fragmentaria de lo mejor que hemos sido entonces me pueden decir sí, vale pero con todo esto que hacemos con el presente pues no lo sé el presente va a seguir pero nosotros tenemos una responsabilidad directa en primer lugar con los de nuestra familia con nuestra familia y a esa y educar a los de nuestra familia con un punto de alegría con un punto de serenidad ya me parece esencial ya me parece esencial y si además pues somos profesores y nos comprometemos con esas dos cosas y porque cuando cuando desde que he llegado aquí me están hablando de esperanza de la esperanza lo nuestro la esperanza yo creo yo me como nada más llegar me la han planteado inmediatamente pensado pensando lo que les iba a decir no asociando puede haber esperanza una esperanza sin serenidad y sin alegría que no es hombre puedes tú tener una esperanza desquiciada pero una esperanza serena y una esperanza alegre no puede haber igual son los componentes esenciales pues siento no poder decirles honestamente nada más pero si es verdad que somos seres fronterizos yo no les puedo para nada educar el oído para que presten atención a lo que llega detrás de la pared eso es un trabajo que cada uno puede hacer si le apetece hacer si le apetece hacer pero yo creo que merece la pena si ahora tienen alguna pregunta y yo soy capaz de responderla con mucho gusto la responderé ha sido un placer pues abrimos turno de preguntas y creo que está por ahí alguna compañera con el micrófono para que lo puedan escuchar también desde casa eso es y también le recordamos a los que están en casa que pueden formular sus preguntas que de hecho ya nos nos ha llegado alguna de alguna manera bueno no sé si hay alguna aquí en sala sí vamos a finir con esas en sala perfecto buenas tardes muchas gracias por todo lo que nos ha yo voy a pedir un favor oigo muy mal si me pudierais hablar sin mascarilla os lo agradecería muchísimo por lo menos a la hora de hablar gracias buenas tardes la pregunta es el egoísmo que puede que nos haya llegado a través de la de la comodidad que nos ha dado todos los avances de finales del siglo pasado y este siglo que que valor le da en el desarrollo de todo esto eso me han hecho una entrevista y hemos estado aquí y hemos estado hablando precisamente de esto estamos continuamente abriendo ventanas hacia nuestro interior decía yo y abrimos pocas ventanas hacia el exterior y la manera más egoísta de cuidarte de ti mismo es cuidar tus relaciones con los demás la manera más egoísta en el sentido de cómo voy a sacar más provecho de mí mismo es cuidar lo que bueno lo que yo llamo la copertenencia a mí entiendo que en nuestro tiempo esté muy bien hablar de autonomía de todas estas cosas pero yo no quiero ser autónomo yo quiero estar dependiente de mi mujer y de mis hijos yo quiero mantener ahí una fidelidad con ellas que me obliga no quiero vivir una vida en el que no tenga ningún compromiso de fidelidad con nadie lo digo tal cual yo quiero ser en este sentido un ser que está sujeto sujeto a compromisos de fidelidad ¿por qué? porque efectivamente porque vivimos en una situación no sé si me voy a desviar un poco de la pregunta pero necesito dar un rodeo para contestarla precisamente porque vivimos un tiempo en el que el tiempo se nos ha hecho incomprensible en cierta manera hay dos instrumentos humanos dos instrumentos humanos que son esenciales para alivararnos tanto de nosotros mismos como de la sujeción al tiempo y de hecho son auténticos milagros en las relaciones humanas son la fidelidad y el perdón la fidelidad que nos permite decirle a alguien oye sabes que te voy a seguir queriendo aunque dentro de 30 años vas a ser otra y yo voy a ser otro y la figura que tienes ahora de la persona de la que estoy enamorado va a cambiar pues sabes que te voy a seguir queriendo esa capacidad de sujetar la evolución del tiempo a la fidelidad me parece asombrosa ya sé que hoy pues parece como si la fidelidad fuera un anclaje esclavista a no sé qué promesas a mí me parece que es la capacidad de dominar de domesticar el tiempo pero es que además ese compromiso de fidelidad es el que te libera de ti porque fortalece esos nexos que estableces con los otros cuando Ortega decía yo soy yo y mi circunstancia el acento hay que ponerlo en la y yo soy yo y mi circunstancia las dos cosas y por eso añadía y si no salvo a mi circunstancia no me salvo a mí la manera y eso pues yo creo que hay que insistir mucho y hay que insistir sobre todo en nuestros hijos sé egoísta cuida de ti pero la manera más beneficiosa de cuidar de ti es cuidando los nexos que tienes con los demás y en ese sentido si la fidelidad es tan importante tenemos que saber también que es difícil de mantener y ahora no estoy hablando de grandes infidelidades sino de cosas muy cotidianas y por eso disponemos de ese otro instrumento esencial de liberarnos de los anclajes al pasado que es el perdón que el perdón hay que merecerlo y no es inagotable y por lo tanto tienes que pero creo que esos dos instrumentos de la fidelidad y el perdón son los que más nos liberan de ese yo 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 donoso decía que me parece maravilloso donoso cortes que en el infierno solo se oye una palabra yo y cada vez que oyes la palabra yo se incrementa la distancia entre los sujetos y cuanto más distantes están más se están diciendo yo 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 pidiendo socorro y cuanto más la dicen más se separan pues creo que efectivamente vivimos un poco ese infierno del yo porque no damos suficiente para cubrir nuestras necesidades de consuelo de cariño de relación de afecto de más aún no nos conocemos bien a nosotros mismos si no somos capaces de observarnos desde esa mirada enamorada que nos dirige alguien porque esa mirada a mí yo os lo voy a decir y ahora igual me parece que me voy a poner un poco cursi pero me da igual viva la cursilería encontrarte a alguien que te quiera conociendo tus imperfecciones me parece que es la lotería alguien que te mantiene que si continúa queriendo no porque está enamorado febilmente de ti con una pasión turca que ha durado una semana no 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 con el tiempo conoce uno a uno todos tus defectos y te sigue queriendo y eso hay que mantenerlo como un tesoro extraordinario y por eso yo creo que la fidelidad está ahí y quiero decir esa mirada de cariño que proyecta alguien sobre ti te permite pensar que hay en ti valores de los que tienes que ser digno ante el otro y eso para mí es la clave esencial del amor de hecho resumiendo todo porque me estoy yendo demasiado lejos efectivamente el egoísmo es pues un elemento de aislamiento claro que sí por eso cuando yo recuerdo cuando un primer ministro español decía que no hay que interferir en las decisiones de nuestras hijas para tomar ciertas decisiones yo escribí un artículo que diciendo viva la familia comunidad de interferencia mutua a mí me gusta hasta que mis nietos me miren a veces con una cara como diciendo abuelo te estás pasando sí interferimos unos en otros y nos llamamos la atención y tal y formas parte de una red de relaciones y creo que la salud está en preservar esa red de relaciones y perdona que me haya extendido tanto tenemos una pregunta allí gracias en primer lugar mi pregunta es hay un eje que hemos dejado al margen que es la violencia extraordinaria que se está viviendo alrededor de todo el mundo o sea a partir del COVID y que yo cada vez veo más ligada a la falta de educación pero de la educación con mayúscula cada vez más veo cómo se ataca la persona que reflexiona que pone en duda lo que se le está diciendo y entonces no sé cómo se sale de eso o sea como yo he sido una privilegiada rodeada de cultura y de valor y haciéndome respetar siempre la opinión del contrario y ahora veo cómo todo está exacerbado y cada vez que digo algo me miran como si fuera rara pero lo veo alrededor de todo el mundo y entonces cómo se sale de eso cómo qué dinámica hay que seguir para corregir estas barbaridades yo qué sé yo qué sé es decir cómo hay que más aún tiene solución el mundo como solución yo creo que somos seres frágiles seres frágiles que aquello que decía Freud sobre Kant no sabemos curar no sabemos gobernar y no sabemos educar es cierto es decir que no encontramos un sistema de educación perfecto no encontramos un sistema de gobierno perfecto y no encontramos un sistema una garantía de salud perfecta y esa fragilidad nuestra es la que nos permite tener vida interior esa fragilidad puedes verla como un castigo porque somos imperfectos o es la que te permite ser un ser complejo yo quiero creer esto que nuestra nuestra santa fragilidad nos permite pues ser seres complejos ahora bien lo que está tratando tiene una cuestión que es tal como la veo yo y eso no quita puede ser una visión sesgada de la realidad pero me parece que lo que realmente pasa es que hay como la sensación de que me falta algo y eso algo que me falta alguien me lo debe es decir que me falta salud me falta bienestar me falta felicidad me falta más sexo me falta más belleza me falta no sé qué y alguien me lo debe ¿quién es? el que me debe eso que me falta cuando ves discursos cuando ves creo que hay un poco eso insisto que puede ser una interpretación sesgada pero claro en el fondo creer que alguien nos debe algo es creer que hay alguien más fuerte que yo y por supuesto hay gente más fuerte que yo pero quizás no haya aquello que decía Ortega también una conllevancia entre nosotros si no aprendemos a aceptar que el otro es como mínimo tan frágil como yo y ese por eso hablaba de la santa fragilidad ¿no? que somos muy poca cosa y esa cosa poca cosa que somos resulta que puede desaparecer de un momento a otro y que fíjense ese momento tan extraordinario por lo dramático que nos proporcionó el siglo XX el hecho de que la patria del idealismo que era Alemania la patria del idealismo que creó los grandes filósofos idealistas ¿no? acabase entregándose a las manos de Hitler que es la prueba de hasta qué punto parece como que con el humanismo no es suficiente y entonces que se necesita algún complemento ni con la filosofía ni con el humanismo hay suficiente es mi opinión y se necesita algún complemento y ese complemento pues cada uno ha de sacarlo de donde crea que se puede sí se puede sacar yo creo que sí yo creo que puede que se puede sacar en definitiva que ese complemento es todos somos hermanos pero ese todos somos hermanos es más fácil proclamar que realizar ahora bien precisamente por la distancia que nos separa del cumplimiento de que en el fondo soy el guardián de mi hermano soy el guardián de mi hermano ¿por qué? porque no es que el otro sea frágil es que a mí lo que fortalece mi fragilidad es ayudarlo al otro pues pero yo no soy es decir precisamente porque todos esos problemas son reales precisamente por todo eso porque somos frágiles porque hay violencia porque hay agresividad porque cuando parecía que estaban superadas las guerras de religión ahí estamos con el yihadismo y todas estas cosas cuando parecía que en Europa ya se habían acabado los enfrentamientos civiles ahí estamos con una guerra en Europa cuando y entonces dices es que estamos siempre recomenzando de cero sí estamos cada mañana estamos recomenzando de cero esa es mi visión por eso importa de nuevo mantener ante la fragilidad de las cosas eso también tan frágil pero tan fuerte como es la serenidad y el punto de alegría gracias de alguna manera estás respondiendo a una de las preguntas que nos ha llegado Gregorio a través del chat que bueno como la realidad entra como un bisturí en esto nos preguntan por la guerra de Ucrania también que la acabas de citar claro y un poco en esta línea de lo que decías finalmente que cómo pensar que el hombre no ha involucionado o sea cómo podemos tener serenidad en estos tiempos y cómo podemos transmitir cierto optimismo también a nuestros hijos al fin y al cabo los que tenemos delante son padres de familia padres y madres y los que nos escuchan a través de Zoom también entonces a pesar de tener la esperanza cristiana que por supuesto porque ella la cita la persona que nos hace o él la pregunta ojo pone uno la televisión y dice como le dices a tu nieto esto no va a petar efectivamente cómo le digo a mi nieto que esto no va a petar cuando efectivamente la fragilidad está ahí vamos a ver aquello que nos salva es precisamente aquello que nos somete a los riesgos la natalidad la natalidad que es lo que nos permite rejuvenecernos todos es también lo que nos obliga a que resulta que nos morimos experimentados y nacemos sin experiencia es decir y todo aquello que hemos adquirido a lo largo de una vida de aprendizaje duro pues se disuelve con nuestra muerte y tenemos un recién nacido que es el que está destinado a protagonizar el futuro que nace sin saber nada y por lo tanto cada generación tiene que reconstruir el mundo y efectivamente cada generación tiene que hacer el mundo lo tiene que reconstruir y aquí podríamos de nuevo volvernos a poner melancólicos y decir que desgraciados que somos esto es un valle de lágrimas esto no hay derecho esto no sé qué no sé cuántos o podemos arrodillarnos ante el milagro de un niño recién nacido y creo que todo cambia es decir arrodillarte ante el milagro de un niño recién nacido y ahora tampoco estoy planteando una cuestión religiosa el hecho de que ese ser frágil que está ahí esté puesto en nuestras manos y no estoy pidiendo no estoy pidiendo hay una leyenda judía que me contó una vez una de mis experiencias personales más entrañables es entrar en la sinagoga judía de Sofía en Bulgaria y encontrarme a dos seofar judíos seofarditas hablando en un español que era pues el del conde lucano por decirlo así era fabuloso me emocioné también ya ven que soy un poco cursi pero me emocioné profundamente que estaban allá y comencé inmediatamente a hablar con ellos me dejaron que discos que habían grabado canciones etcétera y hablando con ellos después se han mantenido una buena relación y me decían el Mesías y decía cuando venga el Mesías no va a producir una gran revolución no va a venir con trompetas y no sé qué llegará y modificará todo o nada un pelín un pelín cogerá el mundo y lo moverá un pelín y ahí estará la salvación del mundo en ese pelín y aquello se me quedó grabado pero ese pelín lo podemos hacer el modificar nuestra visión del mundo un pelín está en nuestras manos y aquello recuerden siempre aquello que decía quien era el Marcelino Iglesias el que fue ministro de educación socialista de Tarragona que decía hablando del Mesías decía ¿saben lo que es el Mesías? la espera del Mesías la espera del Mesías es el Mesías si no esperas el Mesías te quedas sin Mesías pues ese Mesías la esperanza de que nada todo lo que tenemos que hacer es un pelín un pelín de cambiar pues eso esa cara de alegría o esa cara de serenidad que es un pelín heroico es un pelín heroico porque hay días seamos también honestos que no te soportas a ti mismo y no sabes qué demonios pasa que nada más levantarte y ponerle pie en el suelo y dices hoy voy a tener un día impertinente y hay días que sin más te levantas y estás eufórico y te parece que bueno que el mundo tiene que hacerte un homenaje por estar tú en él los estados de ánimo van y vienen también de manera un tanto caprichosa y no siempre somos dueños de nuestros estados de ánimo por mucho que se hable hoy de educación emocional uno de los puntos de fragilidad es que oye hay días que te cogen que te pesan los hombros y estás ahí arrastrándote a ti mismo y te pones a analizar y dices qué pasa pues no sabes pues lo que pasa es que te pesa todo y hay días que eres un ángel y todo es liviano y no tienes problemas lo suficientemente grave que no te vas a enfrentar asumiendo es decir que cambiar un pelín nuestra mirada del mundo no deja de tener un componente heroico muchas veces creo que ese es el reto lo digo honestamente es decir que ese es el reto pues efectivamente el reto es apasionante el reto existe es verdad el reto de de transmitir una mirada diferente a nuestros hijos a nuestros alumnos aquí en la universidad pero pero bueno gracias a gente como Gregorio creo que que podemos encontrar mejor las herramientas para abordar esa tarea yo cada vez que leo o escucho a Gregorio tengo siempre la misma sensación y es que estoy yo esperaba más no que va al revés al revés siempre colmas mi expectativa y tengo la sensación de que estoy ante un verdadero maestro esa es la verdad y no tenemos que esperar a que venga la universidad francisco auditoria que ojalá venga muchas más veces ojalá acepte muchas más veces nuestra invitación porque es una gozada tenerte aquí esa es la verdad pero le podéis seguir encontrando en youtube que hay muchas entrevistas a Gregorio en twitter ya sabéis que es twitter o si tenéis twitter ahí también le vais a encontrar y sobre todo le podéis encontrar en los libros porque es un es un magnífico escritor un magnífico ensayista yo les voy a decir algo con total sinceridad yo creo honestamente que mis libros hay que comprarlos de leerlos los excuso ya si quieres si lo compran y me escriben un mail les hago un resumen pero a mi viene muy bien que los compren las cosas como son nosotros hemos abordado esa tarea y tenemos ya todos tus libros en la biblioteca de la universidad francisco auditoria os animo a que lo compréis solo si en algún caso no hay fondos suficientes lo podéis coger de la biblioteca pero comprarlos y además él tiene esta imagen que tan recurrente últimamente que cuelga en su twitter de nuestra señora de la lectura lenta yo había apuntado cuando hablabas de nuestra señora de la lectura lenta la virgen de los buenos libros que luego has citado además mi madre estudió en sevilla en el colegio que está en la calle virgen de los buenos libros y me ha acordado siempre de esa figura pero está fíjate está también en murcia y en valencia existe una capilla de nuestra señora de los buenos libros también hay que es una tradición antigua que por las razones que sean pues se ha quedado ahí un poco arrinconada pero que es muy hermosa es muy bonita verdaderamente es muy hermosa y los libros de Gregorio verdaderamente son buenos libros y en ellos vamos a encontrar además algo de lo que hemos encontrado aquí es un análisis creo que muy certero muy riguroso del mundo actual y efectivamente Gregorio nos pone ante la realidad de nuestro mundo y es que en nuestro mundo aparecen monstruos ideas que ocupan nuestro tiempo y que verdaderamente nos pueden generar cierto pavor a nosotros a nuestros hijos a los universitarios y señalaba algunas de ellas o algunos de los riesgos de nuestro mundo el emotivismo el ecopánico esas promesas que nos hicieron y que vemos que no se han cumplido pero ante eso también nos ofrece algunas respuestas que tienen que ver con la esperanza de la que hablábamos porque a pesar de que cada generación y la nuestra tiene que reconstruir otra vez el mundo bueno pues ahí tenemos el alma para reivindicarla y esa invitación que nos hace Gregorio a observar con cariño nuestro tiempo y a mirar nuestro tiempo con una mirada enamorada esa mirada enamorada de la realidad precisamente porque hay cosas que se nos escapan y que no entendemos y que además es un deber moral un deber moral de todos y también de los que seamos o seáis cristianos porque hemos conocido el amor de Dios y también nos invita a vivirlo con esperanza en ese sentido pero mirando además a algo que ya ha pasado para lo que pueda pasar y eso me parece que yo lo he apuntado aquí y lo he subrayado porque me parece que es una una intuición muy feliz y muy interesante así que bueno pues seamos virtuosos por amor a la virtud y con esos dos consejos que nos da finalmente Gregorio fieles y capaces de perdonar que me parece que que es una manera de enfrentarnos a la vida enfrentarnos al mundo de una manera muy en fin muy humana eduquemos a nuestros hijos con serenidad y con alegría y esto de la alegría me ha encantado porque porque verdaderamente es un don es un regalo poder vivir la existencia con alegría y la conferencia de Gregorio creo que nos ha llevado también a esto así que alegres nos vamos por haberte tenido alegres por haber conocido a alguien también alegre alguien certero alguien sereno bueno depende del día hoy desde luego hoy desde luego me permites que añade una anécdota más hay un pensador judío muy muy interesante Emil Fakenham que ya saben ustedes que en los mandamientos judíos son no sé cuántos 600 o 700 y pico un montón entre una cosa y otra ¿no? y que después del holocausto tiene un libro precioso sostener el mundo en el que defiende que los judíos tienen el deber de añadir un mandamiento más a su larga lista y ese mandamiento es hay que creer en Dios para no darle una victoria póstuma a Hitler ¿cómo? eso lo lees y hay que creer en Dios para no darle una victoria póstuma a Hitler pues aunque no fuese más que para no darle una victoria póstuma a la nada hay que creer en Dios también pues con no se puede añadir nada más gracias de verdad Gregorio gracias a los que están en casa gracias a los que estáis aquí bienvenidos una vez más a vuestra casa que es la Universidad Francisco de Vitoria y que es también la tuya Gregorio gracias gracias está siempre gracias 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 Gracias.